Imagínese saber exactamente qué decir para atraer a mujeres más jóvenes. Hay preguntas que, cuando las formulan los hombres, tienen un efecto notable en las mujeres más jóvenes, incitándolas a tomar la iniciativa. En el episodio de hoy desglosamos estas preguntas, explicamos por qué funcionan y cómo puedes utilizarlas para aumentar tu atractivo. Antes de empezar, asegúrate de que te gusta este episodio, suscríbete al canal si aún no lo estás y haz sonar la campana de notificación para no perderte ni una subida. Ahora vamos a sumergirnos. 1. ¿Qué proyecto le gustaría poner en marcha si el tiempo y el dinero no fueran un problema? De rienda suelta a su imaginación con esta sugerente pregunta. Es una invitación a compartir sus sueños más salvajes y sus pasiones ocultas, libre de las limitaciones de la realidad. Su respuesta te dará una idea de lo que realmente le apasiona y de dónde están sus ambiciones. La belleza de esta pregunta reside en su carácter abierto. 1. Podría dar lugar a conversaciones sobre cualquier tema, desde crear una organización sin ánimo de lucro hasta escribir una novela o viajar por el mundo. 2. A medida que ella comparta sus ideas, podrás hacerte una idea de sus valores, su creatividad y lo que consideras significativo en la vida. Utiliza su respuesta como trampolín para una conversación más profunda. 3. Pregúntale qué le inspiró esa pasión o qué pasos podría dar para darle vida. 4. Comparte tus propias ideas sobre proyectos apasionados para encontrar puntos en común. 5. Al animarla a soñar a lo grande, te posicionas como alguien que apoya la ambición y valor al crecimiento personal, cualidades que son innegablemente atractivas. 2. ¿Por qué le gustaría que le recordaran? Esta pregunta afecta al núcleo de sus valores y objetivos vitales. No se trata sólo de logros, sino de la huella que quiere dejar en el mundo. Su respuesta revelará lo que considera verdaderamente importante en la vida. ¿Menciona sus logros profesionales, sus relaciones personales o sus contribuciones a la sociedad? Cada respuesta ofrece una visión diferente de sus prioridades y su carácter. Es una oportunidad para comprenderla en profundidad y ver cómo concibe su impacto en el mundo. Esta pregunta abre la puerta a un diálogo significativo sobre filosofías personales y objetivos vitales. Demuestra que te interesa la sustancia por encima de la charla superficial y te posiciona como alguien que piensa profundamente sobre la vida. Esta profundidad en la conversación puede crear una fuerte conexión y despertar su interés por tu propia filosofía de vida. 3. ¿Qué es lo más espontáneo que has hecho? 4. Sumérjase en su lado salvaje con esta emocionante pregunta. Es una invitación a compartir momentos emocionantes o atrevidos que la han sacado de su zona de confort. Su respuesta te dará una idea de su espíritu aventurero y su actitud ante el riesgo. Escuche el entusiasmo en su voz mientras cuenta su historia. ¿Se trata de una escapada reciente o de un recuerdo entrañable del pasado? La historia que elige y como la cuenta puede revelar mucho sobre su personalidad y lo que considera emocionante. Esta pregunta da un tono divertido y enérgico a la conversación. Demuestra que aprecias la espontaneidad y la aventura, cualidades que muchos encuentran atractivas. Utiliza su historia como punto de partida para compartir tus propios momentos espontáneos o incluso para pensar en futuras aventuras que podríais vivir juntos. 4. ¿Qué proyecto personal le hace más ilusión en estos momentos? Explora sus aficiones actuales con esta atractiva pregunta. Es una ventana a lo que la mueve en este momento y a donde invierte su tiempo y energía. Su respuesta te dará una instantánea en tiempo real de sus intereses y prioridades. Cuando describa su proyecto, mide su nivel de entusiasmo. Entra en detalles o hace un breve resumen. Su entusiasmo puede decirte mucho sobre lo importante que es este proyecto para ella y lo que la motiva. Esta indagación demuestra que te interesas por ella como persona activa y en evolución. Es una oportunidad para ofrecerle apoyo o compartir experiencias relevantes, si las tiene. Al mostrar un interés genuino por sus pasiones actuales, te posicionas como alguien que valora el crecimiento personal y la iniciativa, cualidades atractivas que pueden hacer que ella quiera compartir más de su vida contigo. 5. Si pudiera cambiar una cosa del mundo, ¿qué sería? Esta pregunta, que invita a la reflexión, abre la puerta a sus ideales y visiones de una sociedad mejor. Es una oportunidad para entender qué temas le apasionan y qué tipo de cambio quiere ver en el mundo. Su respuesta puede ir desde abordar problemas globales como el cambio climático hasta cuestiones más personales como promover la bondad. Sea cual sea su elección, te dará una idea de sus valores y de lo que considera importante a gran escala. Esta pregunta demuestra que te interesan sus opiniones sobre temas importantes. Prepara el terreno para una conversación más profunda y significativa, que va más allá de las conversaciones triviales. Al relacionarte con ella a este nivel, demuestras que eres una persona que piensa en las cosas en general, una cualidad que muchos encuentran atractiva en una pareja potencial. 6. ¿Cuál es la lección que ha aprendido recientemente y que cree que todo el mundo debería conocer? Esta pregunta se refiere a su crecimiento personal y a sus experiencias recientes. Es una oportunidad para que ella comparta la sabiduría que ha adquirido, dándote una idea de sus valores y de cómo procesa los acontecimientos de la vida. Su respuesta puede revelar una visión profesional, una revelación personal o una comprensión filosófica. Presta atención al contexto de su lección. Puede decirte mucho sobre lo que ha sido importante en su vida últimamente. Al preguntar esto, demuestras que valoras el aprendizaje continuo y el desarrollo personal. Te posiciona como alguien interesado en crecer y abierto a nuevas perspectivas. Esto puede dar lugar a un estimulante intercambio de ideas y crear una conexión basada en la sabiduría compartida y el aprendizaje mutuo. 7. ¿Cuál es su hábito más peculiar? Sumérjase en su mundo personal con esta pregunta desenfadada. Es una invitación a que comparta algo entrañable y posiblemente divertido sobre sí misma, creando un momento de vulnerabilidad e intimidad. Su respuesta puede ir desde una divertida rutina matutina hasta una forma inusual de organizar su armario. Comparta lo que comparta, es probable que sea algo que no cuenta a todo el mundo, lo que hará que el momento sea especial. Esta pregunta demuestra que te interesan los pequeños detalles que la hacen única. Crea un ambiente lúdico y permite una interacción más relajada y auténtica. Al animarla a compartir algo peculiar, estás creando un espacio seguro para que sea ella misma, lo que puede aumentar significativamente su nivel de comodidad contigo. 8. ¿Cuál es su recuerdo favorito del año pasado? Esta pregunta se centra en los momentos felices recientes de su vida. Es una buena forma de entender que le hace feliz y que valora de sus experiencias. El recuerdo que elija puede ser un acontecimiento importante de su vida o un simple placer cotidiano. La naturaleza de su respuesta te dará una idea de lo que considera significativo y memorable en su vida. Al preguntar sobre recuerdos positivos, estás creando un tono cálido y edificante en la conversación. Muestras interés por sus experiencias vitales y por lo que la hace feliz. Este enfoque positivo puede hacer que la interacción sea más agradable para ella y que se sienta bien al hablar contigo. 9. Si pudiera vivir un año en cualquier parte del mundo, ¿dónde lo haría y por qué? Transporta su imaginación a lugares lejanos con esta pregunta. Es una oportunidad para explorar sus ansias de viajar y entender qué tipo de entornos y culturas le atraen. La elección del lugar puede revelar mucho sobre sus intereses. ¿Es una ciudad bulliciosa para disfrutar de la cultura y la vida nocturna? ¿Un pueblo tranquilo para disfrutar de la paz y la autenticidad? ¿Una isla remota para la aventura y la naturaleza? Cada respuesta pinta un cuadro diferente de su estilo de vida ideal. Esta pregunta abre un mundo de temas de conversación apasionantes. 3. Puedes hablar de experiencias de viaje, intereses culturales y sueños de exploración. Demuestra que estás abierto a la idea de nuevas experiencias e interesado en ampliar tus horizontes, cualidades que muchos encuentran atractivas en una pareja potencial. 10. ¿Qué libro o película cambió su perspectiva de la vida? Esta pregunta indaga en las ideas e historias que han conformado su visión del mundo. Es una ventana a su paisaje intelectual y emocional, que revela qué tipo de mensajes resuenan en ella. Los medios que elige y cómo le afectan pueden decir mucho sobre sus valores, intereses y su forma de relacionarse con el mundo que le rodea. ¿Fue una novela filosófica la que cambió su perspectiva? ¿Un documental que le abrió los ojos a un problema mundial? ¿Una película que le hizo sentirse bien y cambió su forma de entender las relaciones? Al preguntar esto, demuestras que te interesan sus pensamientos y las experiencias que la han formado. Puede dar lugar a profundas discusiones sobre filosofías de vida, problemas sociales o crecimiento personal. Este tipo de compromiso intelectual puede resultar increíblemente atractivo y hacer que te vea como alguien con quien puede mantener conversaciones significativas. 11. ¿Qué ha conseguido recientemente de lo que se sienta orgulloso? Destaca sus victorias recientes con esta pregunta de afirmación. Es una oportunidad para que comparta sus éxitos y se sienta apreciada por sus esfuerzos. Su respuesta puede ir desde un hito importante en su carrera hasta un objetivo personal que haya alcanzado. Sea lo que sea, es algo que es importante para ella y que le ha dado confianza últimamente. Esta pregunta demuestra que te interesan su crecimiento y sus éxitos. Crea una atmósfera positiva y le permite sentirse bien consigo misma en tu presencia. Al celebrar sus logros, te posicionas como alguien que la apoyará y apreciará sus esfuerzos, una cualidad atractiva en una pareja potencial. 12. ¿Cuál es su forma favorita de relajarse después de un largo día? Eche un vistazo a su mundo personal con esta pregunta sobre autocuidado y relajación. Es una oportunidad para entender cómo gestiona el estrés y que le reconforta. Su respuesta puede revelar mucho sobre su personalidad. 13. ¿Prefiere la relajación activa, como el yoga o correr? 14. ¿O prefiere actividades tranquilas como la lectura o la meditación? 15. ¿Tal vez sea una relajante social que se relaja llamando a amigos o familiares? 16. Esta pregunta demuestra que te preocupas por su bienestar y te interesas por los aspectos cotidianos de su vida. Puede dar pie a conversaciones sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, la gestión del estrés y el cuidado personal, temas que pueden crear una sensación de intimidad y comprensión. 13. ¿Qué concepto erróneo tiene la gente de usted? Desafíala a revelar su auténtico yo con esta intrigante pregunta. Es una invitación a que corrija cualquier falsa impresión y te muestre quién es en realidad. Su respuesta puede revelar cómo se ve a sí misma y cómo la perciben los demás. Puede revelar aspectos de su personalidad que no son evidentes a primera vista, o cualidades que cree que se pasan por alto. 14. Esta pregunta demuestra que te interesa comprenderla más allá de las impresiones superficiales. Crea una oportunidad para que ella se sienta realmente vista y comprendida, lo que puede resultar muy atractivo. Al invitarla a compartir esto, estás creando un espacio para una conexión auténtica y un entendimiento más profundo. 14. ¿Qué te gustaría aprender o mejorar de ti mismo en el próximo año? Explora sus aspiraciones de superación personal con esta pregunta orientada al futuro. Es una oportunidad para entender lo que valora en el desarrollo personal y donde ve margen de crecimiento en su vida. Su respuesta puede ir desde aprender una nueva habilidad hasta trabajar en un rasgo personal. Sea lo que sea lo que te diga, te dará una idea de su autoconciencia y de lo que considera importante en su evolución personal. Esta pregunta demuestra que te interesas por ella como persona en crecimiento y evolución. Puede dar lugar a conversaciones sobre desarrollo personal, aprendizaje permanente y aspiraciones futuras. Al hablar con ella a este nivel, te posicionas como alguien que valora el crecimiento y la superación personal, cualidades atractivas que pueden hacer que te vea como un socio potencial en el desarrollo personal. Ahora que conoces las preguntas que harán que te persiga, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer? Descubre más eligiendo cualquiera de las opciones en pantalla. Gracias por vernos, por favor dale a me gusta, comenta y suscríbete para más.